Digisoft Edition Hola que tal amigos seguidores de Digisoft Edition En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo tutorial en Cinema 4D El cual será el modelado de una espada En este caso de Final Fantasy La versión 7 Del héroe o el personaje en este caso seria Chloe Después de mucho tiempo Vuelvo a presentarme aquí En Youtube Traiendo un nuevo tutorial No voy a presentar pretextos O explicar los motivos por los cuales no he podido estar Mostrando nuevos proyectos Pero si vamos a tratar de Ir mas seguido mostrando un poco Como es el trabajo dentro de Cinema 4D Y lo facil que es establecer Nuevos proyectos Asi de simple Bien, vamos a empezar Primero viendo Cual es el resultado final de esto Lo voy a renderizar Y esto es El resultado final Lo que queremos es Obtener de nuestro trabajo De acuerdo Vamos a hacer Vamos a hacer unas cuantas listas previas Para que puedan ver ustedes Cual es el acabado final de este proyecto Bien, lo tenemos ahí Que es lo que vamos a hacer entonces Lo que vamos a hacer En este caso Será Generar Nuestro Objeto Primitivo Para poder después Deformar Que hacemos entonces Primero Voy a generar Una imagen Que va a ser la plantilla Para el modelado de la espada Este es un ejemplo Que ya esta establecido Pero vamos a ver Como generar Una imagen Dentro de nuestro Espacio O de nuestra vista Para poder generar Un mejor trabajo Veamos Lo siguiente Que vamos a hacer Voy a Borrar esto De acuerdo Para poder borrarlo Simplemente voy a Menú de edición Cabe mencionar Que estoy en la vista Superior Estando en la vista Superior Sabemos que Al cambiar de vistas Podemos hacer clic En este pequeño icono De un rectángulo Y podemos ver Las vistas Que nosotros Queremos trabajar En este caso Si quiero maximizar La vista superior Hago clic En el Icono del rectángulo Una vez estando En La vista superior Lo que voy a hacer Es entrar Al menú de edición Y configurar Mi espacio De trabajo O mi vista Se puede decir Que es lo que necesito Para trabajar Necesito un fondo Entonces me voy a A la pestaña de fondo Y en esta parte Dice mostrar imagen Cuando no haya Seleccionado Ningún elemento Va a estar Deshabilitado La casilla De mostrar imagen Lo cual no va a mostrar Ningún elemento O ninguna plantilla Para tener Una referencia Bien Puede ser Lo siguiente Aquí Tenemos un botoncito Que es Lo que conocemos Normalmente en cualquier programa Es el botón de examinar Al presionar el botón de examinar Vamos a buscar La imagen que necesitamos Para La Referencia Hacia nuestro modelo Bien La imagen Yo ya lo he subido A internet A un enlace El cual ustedes Puedan descargar Que se llama Materiales Espada Final Fantasy Descargan Van a encontrar Los elementos Y dentro de ello Encontrarán Esta imagen Una vez que ustedes Ya lo hayan descomprimido Y tengan La imagen Ya sea en cualquier ubicación En la cual Estén trabajando Simplemente Seleccionan La imagen Lo abren Y se agrega Automáticamente Bien Vamos a mostrarles Esta imagen Lo tenemos ahí Por defecto Esto va a estar En una posición Cero Perdón Por defecto Lo que queremos es hacer un desfase Bien Haremos un desfase Para poder Intermediar La espada Básicamente A un centro Que necesitamos Que sería El eje Z Para poder Trabajar Ahí está Simplemente Es una referencia Para poder posicionar Los elementos Que vayamos a Utilizar En este caso Las primitivas Otra cosa Que vamos a ver Es que la transparencia Siempre está al cero por ciento Por defecto Nosotros le vamos a decir Que esto esté Un veinte por ciento Para que se transparente Un poco más Este Toda esta imagen Nuestra plantilla Bien Lo tenemos ahí Suficiente Ya con esto Empezamos a trabajar El modelo Sabemos Como manejar Las vistas Cierto Como movernos Como acercarnos Como rotar Como estamos en una vista De dos dimensiones Obviamente no se puede rotar Simplemente escalarlo O Cuando estemos en la vista Perspectiva Podremos utilizar La herramienta de rotación ¿Cierto? Rotación de la vista Bien Seguimos trabajando En la vista superior Y lo que voy a hacer Es insertar Un cubo ¿Cierto? Una primitiva Cubo Listo ¿Que necesito yo de esto? Necesito Estirarlo Para que tenga El tamaño Que necesito Uso mi herramienta Selección directa Para poder moverlo O la herramienta Que se llama mover Para poder Desplazar El cubo Bien Desplazamos esto Y vamos a tratar De darle la medida Que vamos a utilizar Más o menos Por aquí Si Estiramos 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 Y A ver Ahí está Más o menos Hasta ahí Quedaría Perfecto Vamos acá Luego Acá tenemos Otro punto amarillo Que también podemos Desplazar Para Hacer El cambio De la primitiva Listo Que necesitamos Es Hacer Que esto Se achate Está muy alto Voy a ver Que En la posición En el eje O en la dirección Al eje Esto está muy ancho Necesito que esto Se baje un poco Ahí Más o menos Le diremos Que tenga Un tamaño aproximado De 8 cm Aunque Va a parecer un poco Doble La espada No importa Pero Sería suficiente Otra cosa Que le vamos a agregar Será una subdivisión En este caso Sería una Segmentación En el eje Y Para que Para poder trabajar Lo que vamos a ver A continuación Bien Una vez Que ya tenemos La referencia Simplemente Hacemos que el cubo Sea editable Y vamos a empezar A trabajar con Los puntos La herramienta Selección de Puntos Bien Nos acercamos A la imagen Esta Y lo primero Que necesito Es seleccionar Estos puntos Utilizo mi herramienta Selección directa Y Voy a deshabilitar Una opción Que está en el panel Atributos Que se llama Seleccionar sobre elementos visibles Deshabilito esto Y esto me permite Seleccionar Tanto los puntos Que están Superior Anterior A los que están Anteriores A él Listo Seleccionamos todo esto Y lo voy a mover Hacia Esta Referencia Que necesito Listo Aunque primero Lo voy a mover aquí Listo Primero vamos a trabajar En la parte De La negrita Otra cosa Selecciono estos Otros puntos De aquí Y voy a Desplazarlo En el eje Z Y en el eje X Ahí está Selecciono ahora Por este lado Y voy a cambiar Esta Posición Ahí está A ver Ya tenemos Lo que hemos trabajado Hasta este momento Perfecto Ahora De esto Vamos a sacar Las partes De este lado Para Hacer Lo que es El filo De la espada Voy a cambiar De vista Voy a Irme a la vista Perspectiva Y voy a seleccionar Los puntos Intermedios Selecciono Este punto Intermedio Con la herramienta Selección directa Deshabilito Otra vez Los elementos visibles Para evitar Seleccionar Puntos que no quisiera Bien Solamente los que están Visibles Aquí Uno Seleccionado Los tiro Tengo Selecciono otro Me acerco un poco Selecciono Y lo estiro Bien Ahí está Y también Por acá Habrá otro Para seleccionarlo Bien Cambiamos la vista Y esto Lo estiramos Hasta acá Listo Lo tenemos ahí Y con esto Ya tenemos La primera parte En este caso Sería La cuchilla De nuestro Espada Ahí está Ahora Voy a generar Los agujeros Que vemos Aquí ¿Cómo voy a hacer La generación De agujeros? Voy a utilizar En este caso Cilindros ¿Listo? Estos cilindros Voy a hacerlos Más pequeños Cambio su radio ¿Ya? Cambio el radio Más o menos Unos 8 Centímetros Voy posicionándolos Un poco ¿Ya? Y lo voy a duplicar Tres veces Tres veces Cada otro Y acá otro Para poder duplicarlo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Presionamos O seleccionamos El elemento Que queremos duplicar Luego Mantenemos presionado La tecla control Y si es mac Mantener presionado La tecla comando Y mientras se mantenga Presionado La tecla control Con el botón Izquierdo Del mouse Presionado Arrastramos Y vemos que sale Por debajo De la flecha Una cruz Cuando esta cruz Aparece Quiere decir Que se está duplicando El elemento Si yo suelto La tecla control La tecla comando Desaparece Automáticamente La cruz Entonces Si lo voy a presionar La tecla control Veo que aparece la cruz Quiere decir que lo duplico Entonces suelto El botón izquierdo Del mouse Y se duplica Y esto Lo vuelvo a desplazar Listo Ya lo tenemos ahí Siguiente paso El siguiente paso Es seleccionar Los tres Cilindros ¿De acuerdo? Seleccionamos los tres Luego Luego Van a hacer Una agrupación Aquí derecho En la selección Y dicen Que quieren Agrupar Estos objetos Estos Los voy a cambiar El nombre Y serán Cilindros Cambiamos Nombres Cilindros Listo Listo Siguiente paso Usamos Dentro De El panel De comandos La herramienta De modelado O El menú de modelado Y vamos a seleccionar El booleano El booleano lo que hace Es fusionar Dos elementos ¿De acuerdo? Fusión a dos elementos Para generar una intersección ¿Está? En este caso Vemos Que la intersección Funciona correctamente Del booleano El cubo Estamos utilizando Que es en este caso La cuchilla Va a generarse Unos agujeros A partir de estos cilindros Que son la intersección Que va a haber Bien Listo Ya lo tenemos ahí Seleccionamos el booleano Le decimos que queremos Crear un solo elemento O un solo Objeto Para cuando esto se haga evitable Otra cosa Queremos ocultar Las nuevas aristas Queremos evitar Que se vean Estas Líneas ¿De acuerdo? Ocultamos Esas nuevas líneas Nuevas aristas Le decimos que rompa el pon Para evitar Deformaciones Con el material Y también Que seleccione Las intersecciones Correspondientes Listo Hacemos ahí Lo hacemos Editable Listo Ya tenemos Nuestro cubito Lo podemos sacar Y eliminar Este objeto nulo Y le ponemos A esto un nombre Como de cuchilla Listo Listo Tenemos acabado La primera parte Finalizamos Para ver Como queda Perfecto Luego ya iremos Aplicando Los materiales Respectivos Siguiente paso Necesitamos Generar Ahora La parte del mango Veamos acá En la parte del mango Que esto es Recto Pero sin embargo Aquí esta curviado Vamos a tratar de hacerlo Como si fuera En el ejemplo ¿De acuerdo? De este héroe Claude Recto Vamos a generar Otra vez Un cubo Este cubo Lo vamos a posicionar Y nos cambiamos A la herramienta Modelado Para cambiar Los tamaños Por ahí Más o menos Tamaño También Tamaño Listo Listo Para dar medidas Más exactas Veamos Que el tamaño Es Acá 160 Le vamos a poner 200 No creo que sea 200 Y acá Sería 39 Acá hay que cambiarlo En Y No va a ser 200 Obviamente tengo que cambiar esto Y cambio la vista Derecha Muevo este punto Y más o menos Ahí debería estar Listo Tengo 6 Quizás Vamos a levantarlo un poco A ver Le digamos que sea Unos 40 Listo Ahora Vamos a Suavizar Un poco Este elemento Que haremos Si vamos a ver La imagen Vemos que los bordes Están Perfectamente Alineados Vamos a seleccionar el cubo Voy a decirle Que agregue cantos Y estos cantos Tendrán Un radio De 2 centímetros Por una subdivisión De 4 Siguiente paso Agrego Esferas Que van a funcionar En este caso Como Los Que tenemos Acá en el ejemplo Del modelo Bien Voy a hacer más chico Cambiar el radio A ver Más o menos Por ahí Listo Vamos a levantarlo Un poco Para que se note Ok Perfecto Vamos a subirlo Más o menos El elemento A la mitad Duplicamos Ahora la esfera Por acá Por acá Uno Otro Duplicamos Sabemos que el duplicado Se hace con la tecla Control Duplicamos Estos dos Y ahora Esto Tendrá un movimiento Negativo En el eje X Menos Y este también Tendrá un movimiento Negativo Menos Listo Listo Estos círculos También se van a posicionar En la parte Posterior De abajo De la Espada Ahora Vamos a seleccionar Las cinco esferas Que tenemos acá Lo agrupamos Clic derecho Agrupar objetos Lo vamos a llamar Esferas Y estos también Van a estar en la parte Posterior Duplicamos esto Y le vamos a decir Que su posición En X Va a ser Negativo En Y Su posición En Y Va a ser Negativo Veamos Veamos Ahí está Veamos Como funciona Hasta ahora Nuestra espada Está Perfecto Y por último Vamos a agregar Un cilindro Para que funcione Como El mango De agarre Para nuestro Elemento Para nuestra espada Bien Orientación Será en el GZ Vamos a guardar Por acá Veamos El tamaño Que le vamos a Colocar A esto Ok Está bien Listo Cambiamos El radio Tenemos Tenemos Uno Creo que Podemos ir Achatando Esto Tenemos Uno acá Este Cilindro Lo duplico Y voy a Generar Otro Por acá Bien Lo abro Esto un poco Lo expando Esto Lo achato Y le digo Que Genere De un canto Un canto Acatado El canto Veamos Si está bien Lo Aplico esto Nuevamente Y lo arrastro Hacia este lado Bien A ver Por acá Ahí está Más o menos Por acá está bien Listo Tenemos Tenemos La Espada Generada Lo Renderizamos Perfecto Ahora Vamos a Generar Los materiales Repetidos Acá ya tengo Unos materiales Creados Pero vamos a Generar Unos nuevos Para que vean Como se han hecho Los materiales Para crear Un nuevo material Doble clic En el panel De materiales Y genero Para abrir Y editar Este material Puedo hacer Nuevamente Doble clic Y darle Un nombre Esto será Metal Negro Esta El color De este metal Va a ser Completamente O casi Negro No va a tener Especular Le quitamos Especular Pero si va a tener Una reflexión Esta reflexión Tendrá una textura Que de tipo Fresnel De acuerdo Y va a estar Con una fuerza De mezcla De 3 Centímetros Y con una reflexión De 1 Centímetro De 1% Que esta Fuerza de mezcla 3% Brillo 1% De la reflexión Listo Listo Generamos el siguiente Material Una vez Le damos un nombre A esto Se llamará Metal Claro Lo podemos hacer Listo Tendrá un color Blanco Profundo Tendrá una reflexión Con un efecto Con un efecto Fresno Un 50% De mezcla Una reflexión Al 50% Listo Tendrá especular No lo tendrá Para que funcione Mejor Listo Bien Voy a seleccionar Los cilindros Los voy a agrupar Nuevamente Y esto se llama Mango Agarra Y esta Se va a agrupar Con el cubito Agrupar Objetos Y esto es Mango Listo Bien La cuchilla Vamos a seleccionar Lo que queremos Utilizar De la cuchilla Cuáles son las caras Que queremos Utilizar Seleccionamos La herramienta Seleccion poligonal Y voy a decir Que quiero utilizar Esto Esto La parte Inferior Quiero seleccionar Esto Esto Ahí esta Y digo Que quiero Establecer Una seleccion Nueva herramienta Seleccion Establecer Seleccion Le doy un nombre A este triangulito Perdón Que se llama Metal Claro Ahí esta Aplico Este material A la cuchilla Listo Arrastramos El material Hacia la cuchilla Si tenemos problemas Con esto Simplemente Podemos hacer Lo siguiente El material Lo arrastramos Hacia El elemento Y después Decirle que Se añada Solamente A la seleccion Que es Metal Claro Ahí esta Luego Este material Se establece Para Lo que resta Del elemento Vamos a probar Render No esta funcionando De momento Debido a que No hay un orden En el trabajo Vamos a poner esto Por aca Esto aca Listo Ahora si Y hay un orden En el trabajo Y se ve que Funciona mejor La mezcla De los materiales Luego Tenemos que establecer Este mismo material Al mango de agarre Pero no todo Simplemente Lo que Esta en la parte Del centro Luego Luego En la parte De los Costados Diremos que Es En la parte De los laterales Diremos que es Color blanco Y por ultimo También necesitamos aplicarle Esto al mango Super Esta Vamos a renderizarlo Para ver Como queda Y listo Con esto Hemos finalizado El proceso O el trabajo De nuestra Espada De Final Fantasy Del héroe O el personaje Claude Esta Ha sido simple No es tan complicado Y con unos simples pasos Y a través de una imagen Que nos pueda referenciar Nuestro trabajo Podemos generar Una copia Casi exacta ¿De acuerdo? Digamos casi exacta Porque No tengo Referencias claras De como es la espada Aquí Como funciona Para acá Creo que son muy diferentes De repente Porque alguien Ya ha modelado Esto Y tengo una imagen De alguien que ya lo ha modelado Anteriormente Y Esto es la original Y esto es lo que Habra generado Después ¿De acuerdo? El autor De este De esta espada Listo Por el momento Esto es lo que tenemos Terminado el modelo Y conmigo será Hasta el siguiente tutorial Nos vemos Chao Chau 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 Gracias.